Así que como pueden ver ya en la pantalla de reacción tenemos Se te olvidó Ellos son Luka Ojo a los que vienen de otros fandoms Aquí somos, aquí nos caracterizamos por ser multifandom wey ¿no? Entonces seguro gente que viene por otros artistas Va a caer, va a caer con los Luka que son harto talentosos Un saludo Y vamos para allá O se teirás de aquí a su otro lado La voz de este morro me encanta Me encantan las voces que tienen como callito Que tienen, que tienen, sí, que son como rasposas Y sí, o sea, yo creo que más bien es una gran dupla O sea, es un gran juego de voces entre ambos Pero sí que desde que escuché a Luka La primera vez me llamó mucho la atención Así como ronquita Están bien morros Y qué tal suenan, ¿eh? Suenan de Diego Verdaguer en la boleta O sea, de 10 No le hagan eso ¿Por qué le hacen eso? Es muy triste, tío Enchinómetro activado Ah, lo que decía de las armonías, ¿no? Cómo las armonías logran acentuar y quitarle, no sé, ayudan mucho a modular, a dar relieve A ver, vamos a intentar descifrar la armonía Y la otra hace Se te, se te, se te olvida Se te olvidó Se te olvidó Decirme cuánto ensañaría tu amor Güey, y esa parte me recordó Pero empecé a necesitar De nuevo Me trajo un pinche flashazo ahí sin banderezco Otra vez Aquí quiero decir eso que Es que yo soy Yo soy medio revolucionario en algunos sentidos Por ejemplo Me choca que en las clases de canto, güey Quieran Hacerte cantar como con librito, güey, ¿no? Como con método Y muchas veces por quererte enseñar a cantar en librito y método Por ejemplo Estoy seguro que tal vez un maestro de música Diría No, pero es que estás Estás cantando mal Porque estás apoyando mal la voz Y por eso se te escucha ronca ¡Cabrón! Esa voz ronquita Es por la que todas sus fans están ahí, güey Es la característica en su voz La cual hace que Se escuche diferente a todo lo demás Y los maestros luego llegan en plan No, no, no Es que eso es un defecto de la interpretación Y ¡Mis huevos, güey! ¿Cuál defecto de la interpretación? Estas cosas son las que Hacen al artista Y le dan una personalidad todavía con más peso ¿Ven cómo se complementan de bien? Que hermosísima pieza Y que pongo pausa Porque seguramente En esta parte de la canción A mí no me engañan fans de Luka Aquí sintieron como si Luka, güey Hubiera agarrado una cubeta Y se las avienta Y sienten un frescor Y una cosa ahí En el alma como Como distinta En esta parte de la canción Y es que, claro Pasó algo pequeño Pero muy significativo Y fue que se une Este beat, ¿no? Muy baladesco A la canción Pero ya con una Batería de Adebis Por eso sientes que la canción Va caminando Va chido Que su amor no es suficiente Se te olvidó Dejar la puerta Descortar Por si te das la muerte Y me tejeres Espero aquí me tienes Se te olvidó Decirme cuánto extrañaría Tu amor Qué armonías, güey Y qué bien se escuchan Ya sé que ya lo dije Pero es que Lo vuelven a hacer Y me vuelven a asombrar Y pues, ¿qué les digo? Y aquí Sí que Esta parte del coro Empieza a agarrar Una emotividad Más otoñal, ¿no? Seguramente aquí Como que Pasa Pasa muy a menudo En el último coro De la canción Pues el artista Aprovecha para meter elementos Que hagan más emotivo El cierre de la canción Y aquí Aparte del elemento Que ya les he dicho Que es la batería Bueno, pues Entra este Instrumento Que le da el toque Otoñal Y es un string Que te va Mira, ahí Pinchando el corazoncito Mientras la canción acaba Y por eso en esta parte Sientes que Tiene como más emoción El final Con respecto a A la canción completa Y es por este Violín Que Supongo que es violín Y que A mí me suena A violín Digital No me suena A violín Grabado En la vida real Pero va también Escondido en la mezcla Que ni se nota Que es un Un violín De veras Un violín sintetizado O sea Creo que No haría Tanta diferencia En lo que está Proyectando de emoción Reventando el Enchinómetro Luca ¿Qué es lo que está